Nuestra invitada está a punto de parir. Podría llegar a parir en vivo. Y aprovechamos la cámara de León de Peugeot por ahí para si va a parir en vivo, para que la gente pueda verla por internet. Pero ella acusa ocho meses, como que falta. Griselda Siciliani. Muy buenos días. La saludamos. A la embarazada le dimos el asiento, le dimos el micrófono, le dimos todo. Buenas. No es tan así, falta todavía. Hay fecha para Margarita. Sí, sí, de ocho. Sí, lo vas a ver como se cuenta en semanas. Sí. Para los que son cancheros, tiran en semanas. Claro. No digo ocho para... Pero es como cuando vas, los que te hablan de pies en vez de mí, ya no se entienden. A mí me la me... Claro, lo que pasa es que en realidad se supone que el embarazo son 40 semanas. Sí. ¿Cuántas vas? Mucha gente tiene a las 39, a las 38, a las 36. Yo voy a 33. Quedan siete semanas. Y a partir de las... No sé, hace ya tres, cuatro semanas podría... Podría ocurrir. O sea, ya el bebé pesa dos kilos, podría parir. Bien. A la que no, pero... Bien. Tiene nombre, ¿no? Porque recién lo dije, lo dije porque me lo quité fuera del aire y no sabía si se podía decir, sí. Tiene nombre, sí. Margarita. Ah, sí. Margarita. Margarita. Yo pregunté... Suar Kirchner Sicilian. No. Mil apellidos tenía. Sí, sí, sí. Para que parezca más importante. Margarita Kirchner. Margarita Kirchner. Kirchner Sicilian y se pone ahora, ¿no? Kirchner Sicilian. Uno pone, no sé si el padre va a querer. Me parece que no pega. Sí, quiere, pero... Acá decían, ¿por qué no le pusiste Cristina Kirchner? Sí, lo pensamos. Pensamos en Néstor también. También, sí. Pero es mujer. Aunque era mujer. Es mujer, claro. Aunque era mujer me gustaba Néstor. No está mal, no está mal, pero claro, bien. En fin. Bueno, eh... O Alicia. Sí, también. Sí, no está mal. O Florencia. Florencia. Florencia Kirchner Sicilian. Ojo. Florencia era un nombre más lindo. Lo pensaste en el momento. Por la cara que pusiste. Sí, Flore. ¿Cuál es el nombre que quedó descartado para el varón? Quiero saber. No teníamos. No tenían. No. Tenía que ser mujer. No teníamos nombre de varón. Empezamos a decir algunos, no coincidíamos. Margarita, no hicimos de una. Quiero saber, por ejemplo, de mujeres, ¿cuál bochó Suar? ¿Está bien con esto? Está bien, está bien. Sí, sí, sí. ¿Cuál bochó Suar y cuál otro que hayas bochado vos? Digamos que no quedaron y Margarita coincidieron y de hombres. Margarita lo teníamos de antes de la típica que te haces en la enamorada. Le ponemos Margarita, sí, 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 y llegó. Llegó con el papá de Hernán, boludo. Ah, este felicito. Es así. Es así. Ese lo teníamos así. Entonces ya estaba el acuerdo. Ya estaba. Y no hubo un momento de decir. No hubo discusión. No, sí hubo un momento de decir, para, seguimos con Margarita o ahora que es en serio. Mientras estaban consiguiendo dijimos, para, seguimos con Margarita. Sí, yo en el momento ese dije, para, me parece. Ahí va Margarita. Me parece que esto es una mujer. ¿Afuera o Margarita? Margarita. Pará que escuchan todo. La tenés la madre primeriza que es como. ¿Qué miedos tenés? Pará, 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 pará que conteste la pregunta con el nombre que quedó afuera. Ah, y de varón. Y de mujer. De mujer no quedó afuera porque era Margarita. Si eran mellizas, Margarita, Margarita, claro. Si eran mellizas, me muero. Sí. No, y de varón, no coincidíamos en ninguno. A mí me gustaba el león. Isaac, le gustaba él. Claro. Salomón. Claro, Aarón. Ariel. Leibale. Uriel. Leibale como el papá. No, bueno, a mí me gustaba el león. Sí, león. A él le impresionaba porque mi hijo de su papá se llamaba León. Ah, Leibale es león. Sí. Ah, mirá vos. Y ahí no le gustó. Uy, y vos no sabías. No, no le gusta ponerle el nombre. Yo le dije sin saber. Pero pues León era una buena historia. Era una re buena señal. Para mí era una señal. Para mí era una señal. Y además es un hombre hermoso, León. León me encanta. Pero él, sí, dudaba, no sé qué sé yo. O sea, no había una coincidencia total. Igual yo estaba segura que era una mujer. Estaba segura. Segura. Bien, bien. Qué poco que pifian las mujeres en las percepciones sobre el sexo de sus hijos. Ella estaba segura de que, ¿te acordás en la botella de Coca-Cola? Que si te tocaba una era una cosa y otra en un cuadradito. Sí, no, pero estás hablando. A mí solo me pasó. No, no sé lo que... La pelota o la cartera. Tampoco tiene 20 años, Griselda. Tengo 23. Tiene 25, 23. Claro, tiene 25. La pelota o la cartera, estás hablando. Es muy viejo eso. Bueno, bueno. A mí me lo contó. A mí no me tocó. Está bien. Me lo contó muy viejo eso. Está bien. No, yo te quería preguntar qué miedos tenés ahora. Madre primeriza, falta un mes. ¿Qué miedo tenés? Todos. Todos. A ver, enumeranos algunos. Depende, o sea, van pasando las semanas y se van viviendo unos miedos y yendo a otros. Claro. Ahora, muchos del parto y de la sanidad del bebé. ¿Cuál se fue ya? Que uno que era básico y se fue. La gordura. Ya estoy buena, ya está. Ah, la tuya. Claro, la gordura propia. ¿Estás comiendo más? O no, no, no. Sí. Antojos. Antojos de vivir la Siciliani. ¿Hugo? Grosos. ¿Cuál? Sándwiches de bondiola. Sándwiches de bondiola. ¿A qué hora? Buen antojos. Lo mismo que vos, Shustier. Pero para, mucho no los hacié. Yo también tengo sándwiches. Los reemplacé. ¿Vos estás embarazada? Sí, lo mismo antojo de sándwiches de bondiola. No, viste los de los carritos. Sí, contanera. O sea, como que se notía el olor de eso. Pero no fui. O sea, los tuve que reemplazar con un sándwich hecho en casa. No, no, no. El señor Suar no va a las dos de la mañana. Me sale con cara de bondiola. ¿A comprar? La piba me sale con cara de... Sí, 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 sí. Sí, no, no, lo que acaba de pasar. ¿No vas a las dos de la mañana y te trae el sándwich de bondiola? Eso no se lo pedí. Pero otras cosas hace. Sí, sí. Igual, pobre, con lo que le hemos que tienen, si vas a tener que ir a buscar. No, claro. ¿Cómo estás en una película? ¿Tienes problemas con las sedes? ¿Manejar mirando el minuto? ¿Estás remando como un loco? Claro, estás con el minuto, minuto, puedes más. No, pero sí ha cumplido con algunos. ¿Por ejemplo? A medianoche, las gomitas de eucaliptus. Ah, las bichigil. De los triangulitos. Está bien, está bien. Es fácil esa resolución. Es fácil de resolver. Bueno, pero tenés que ir a comprarla. No, 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 hay que ir, hay que ir, hay que ir. Hay que ir a comprarla. Hay que ir, hay que ir. Y yo como soy muy fanática de eso, soy muy exquisita con... ¿Las bichiquen te gustan o otras? No me gusta que digas marcas primero. No, me gustan. ¿Te retaron? Yo trabajo mucho en tira, no se puede decir marca. Sí, 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 tenés razón. La verdad no me di cuenta. Sí. No, no son mis preferidas. A mí me gustan unas que se llaman, y te voy a decir la marca porque es muy pedorra, se llaman ardilla. Nunca las vi. O sea, vos las ves y no das dos centavos. Las venden más que nada en el centro. Sí, 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 te entiendo. Cerca de los teatros, ahí las he conocido yo. Hay muchas artesanales de esas, las triangulitos de eucaliptus. Bueno, estas no son artesanales, sino que son de un paquete como feo. ¿Viste el paquete cuando casi parece sucio? Sí, sí, sí. Porque nadie le tiene fe. Esas ardillas de eucaliptus. La gente de ardillas, si está escuchando que mande una caja. Me pueden mandar si no me da una caja a los ojos. Empezó la frase diciendo que son muy pedoras, por eso las voy a nombrar. Yo tengo un amigo, yo tengo una... Sí, sí, bueno. No, quiero decir que nadie las conoce. Está bien, está bien. Yo tengo un amigo que, lo conté una vez... Sí, un amigo fumó marihuana una vez. No quiero hablarlo ahora. Fumó marihuana una vez. Fumó unas flores, ¿no? No, que no eran de barras. Y entonces quedó muy colgado y yo tenía en mi casa... Y sí, fumó en mi casa marihuana. La verdad que está mal. No era mía, no era mía y yo no fumé. Llamó a la policía. Sí, obvio. Después llamé, pero era tarde. Bueno, y había un frasco de pastillas de tipo... Renomé. ¿Un frasco tenías de eucaliptus? Un frasco, sí. Tenía de eucaliptus, tenía las mogul, tenía las... No me duran nada. Sí, a mí las que no me gustan son las rojas. Como decía, de frutilla no me gustan. No me gusta ningún caramelo que sea... Esto es importante. Sí. Que sea de fruta. Ah, bien, bien, bien. Siempre tiene que ser de menta, eucaliptus, mentol, todos los derivados. Perfecto. No. Ácidos, ¿no? Naranja, ¿no? No, el ácido de suya, y vamos siguiendo con las marcas. Sí, sí, sí. El de ananaba, el de suya, no, el de frutilla. No, antes me muero. Eso de la dieta de hormigón. Lo que tiene forma de gajito, ¿no? Claro, la dieta de algo. Pará, no te metas con el gajito de mandarina. El gajito de todo. El gajito de mandarina que venía de una bolsa. No, el de uva, no. Qué pecho frío, eso es el de uva. No, no, no. No, no, de uva. Bueno, no importa. De uva ya se... ¿Vamos a dejar pasar tu amigo que fuma marihuana? Bueno, entonces agarró el plazo. Dijo flores, no es marihuana, flores. Flores, flores, flores. Flores, flores, flores. Y puse, y me acuerdo perfecto, Yellow Submarine en DVD, que era la primera vez que veíamos todos un DVD. Entonces era como, y ahora empezó a comer, empezó a comer, empezó a comer. Tuvimos que ir al Basta Rica. Porque se le pegó todo el estómago de gomas mal, mal. Y se empezó a sentir mal, mal, mal. No podía respirar, agarró cosas y llegamos al Basta Rica. Lastificó la panza. Lo cual, sí, fue todo. Lo podría, estoy haciendo la versión light. Porque yo lo que he comido de gomitas... ¿Y no te pasa que en un momento empezaste a sentir que quedas pegado? Sí, pero para mí es como la droga, porque el que come mucha gomita, ya tiene una... Ah, tiene el estómago entrenado. Claro. Es una resistencia. Yo me he comido... Ni se drogaban y estaba acostumbrado a las gomitas. No sé cuántas comió. Está la gente de ardilla, de gomitas, que vino el jefe de marketing de comas ardillas. Ahora, la piba te pide bondiola y vos le mandás ardillita. No, pero la bondiola la he reemplazado con sándwiches de otra cosa que tenía en casa, pancho. El pancho también me vino mucho. Me he comido seis panchos. Los antojos los pide la piba, el bebé ese que pide el antiojo no. No, pero es la piba que te está mandando al cerebro. No, es eso. Claro que sí. No, para mí es uno que ya no se reprime lo que en otro momento... Ustedes no son padres. No, y es algo, para, tengo una teoría. ¿Qué? A ver. En los primeros meses... Siento que soy Sokolinsky. En los primeros meses... Nah-nah-nah-nah. Ustedes saben, después de ya ver... Los primeros meses la mamá cambia mucho de gustos. ¿Por qué? Para mí ahí se empezó a llamar antojos. De bustos. No, de bustos ni hablar. De bustos también, sí. Lo que soy ahora es Farley. Eso lo agradece a Adrián, por ejemplo. Es como un... vino con, bueno. Es que es una locura lo que ocurre. Revolución hormonal. Es una cosa que nunca pensaste en tu vida tener esa cena. Me encanta que todas las madres tienen tres pibes y decís, está todavía en la primera, viste, en mi primer hijo, yo también. Se está sorprendiendo, pero bueno, está bueno. No, pero mi teoría de los antojos es que se le habrá empezado a llamar antojo al cambio de gustos porque eso sí cambia. Por ejemplo, yo me gustan mucho los dulces, mucho, mucho, mucho. Te puedo cenar un fantoche, pero en los primeros meses no quería ver nada dulce y solo quería sándwiches, sándwiches, sándwiches. Y a todo el mundo le pasa eso, le cambian algunos gustos y para mí a partir de eso se le empezó a llamar antojo a eso. Claro, perfecto, porque era algo que no estaba en los planes. Pero volvieron los dulces. Terminó la parte de eso con el sí. Sí, después volvió todo. Volvió todo, dulce, salado, dulce, salado, dulce. Perfecto, perfecto. Se va a colegir. Un saludo donde quiera que estés. Chao, doctor. Adiós. Te pido disculpas por la cámara oculta, no fui yo igual. Pero para mí estuvieron mal. La cámara oculta de Socoliski. Sí, la cámara oculta de Socoliski también lo mal. Sí, sí, sí. Sí, la cámara oculta mal, mal, mal. Pero bueno. Bueno, para... Primero investigación. ¿Qué? ¿Extrañás laburar el día a día o no? ¿Estás contenta, feliz? No, no extraño. No. ¿No te gustaría estar en los únicos? No. No, creo que hoy a nadie. A las 11 de la mañana no se lo pierdan. Claro. Ya se lo perdieron todos. Los que son madrugadores a las 11. Y el post, digamos, una vez que seas madre, que tenga Margarita algunos meses y demás, ¿tenés ganas de volver a laburar inmediatamente o no? Tomarte unos años. Ahora no te... O sea, ahora aplaudo a todas las embarazadas que trabajan. Aplaudo todas las... Porque no te da ganas de trabajar, no te da ganas de hacer nada. Sí. Es un estado medio incómodo del cuerpo. Claro. Y todo el tiempo va cambiando, va cambiando. No te sentís del todo bien. Hay veces que sí, hay veces que no. O sea, las que trabajan, grosas. La ropa que... ¿Cómo manejas este tema de la ropa? ¿Te das cuenta de un pantalón que no te entra? Como tipo, esto me queda bien y eso usas todos los días. Chao, mira, va. Hay fotos tuyas en el estreno de la película con eso, ¿no? Con ese, el de rayas, sí. Con este vestido fui a todos lados. Sin embargo, el principio del embarazo fue todo laburando. Los únicos y la película anduvo por ahí. La película no. La película la hice... Gracias por nombrarla, que para eso vino. Claro, por eso nadie tiene. No, pero ahora viene el show del último. Por Dios. Ahora viene el show. No, la película la hice en el 2010. Ah, correcto. Entonces íbamos hablando de las gomitas. Sí, las gomitas las estoy comiendo ahora. No, y los únicos, sí, me fui, hice un mes de reposo. Porque tenía tres días. Claro, que te habían matado. Y volví. Sí. Y volví para el final para casarme. Sí. Eso es raro también, ¿no? ¿Con quién te casaste? Con Mariano Martínez. Ah, con Diego Rubier. Bien, con Diego Rubier. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos con el último Elvis, porque creo que es de las pocas veces que, la verdad, muchas veces viene la actora presentada en la película, se habla de la película, pero esta vez es una película rara que está buena. Sí. Me parece, no la vi, pero vi un argumento que me parece, es típica, es la obra primeriza de Armandito Boa. Ópera prima. Ópera prima, quise decirlo. No me salía, papá. Está muy infantil la charla, está bien. No me salía. Es la obra primeriza. Es la obra primeriza. Gracias. Como madre primeriza. Exacto. Exactamente. Vector primeriza. Asocié. Pero, ¿qué pasa? Es típica, me parece, cuando leí de que se trataba el guión, es la típica que él dice, toda la vida quiso hacer esta película. O no, él laburó mucha publicidad, todos en algún momento laburamos con él, pero para mí es como, estoy escribiendo este guión que le llevó. Hace mil años. Mil años, tiene toda la pinta, que está muy bueno eso. Desde que era muy chico. Exactamente. Y el tema del último Elvis, el tema del último Elvis es, un fan de Elvis, imitador de Elvis, que labura de eso, pero vive en el conurbano bonaerense, vos corregime, porque me interesó en serio, que vive en el conurbano, en una fábrica, labura, tiene una mujer que es la señora que está acá. Ex mujer. Ex mujer, es verdad. Y tiene una hija, tiene una hija. Una hija, la que se llama Lisa Mary. Lisa Mary, la mujer se llama y la mujer. La mujer, él le dice Priscila, no se llama Priscila. Se llama Cecilia, no se llama Marta. ¿Vos sos Priscila? Marta. ¿Vos sos Priscila? Sí. ¿Vos sos Priscila? Vos tenés cara de Priscila, sabés, ¿no? Pero en la película me viste, tengo cara de destrucción total. No, en la película leí las críticas y eso, claro, dice que está muy bien, que está muy distinto. Estoy baqueteadísima. Baqueteada. Eso que ahora estoy embarazado de ocho meses. Sí, sí, sí. También es un baqueteo.